Como Paco, lay it on me Vivo Faxon, lay it on me Mami, chula, si querés voy a buscarte Que la cima está viniendo por mí Mami, no me digas que no Si sos la chupia del trueno Mami, chula, si te vas, voy a morir Más famoso que Lennon Dime, dime tú, yo le llego Ay, que no me niego Dime, dime que yo tengo que ser pa' de manuelo Me despierto 6 a M en otro barrio un domingo Pero decime dónde estás, estoy en 5 Sé que todo eso po' vos sos pa' de los mismos Y que vos querés susturro que te he puesto Pa' que te diga sacarte de tu vida normal Perdona a tus viejos si no he visto formal Pero también le tenés que contar Que por vos voy por tierra, voy por cielo y por mar Porque yo soy así Me quiere a mí, dejó a su novio porque era un wanna be Si no te contestaba es que estaba por matriz Yo soy así, llegué, me fui Ay, zumbi Llámame cuando sienta que lo nuestro está perdido Solamente estoy pa' ti Me jodió el corazón, no hay cabrón roto en dos Ay, zumbi Llámame cuando sienta que lo nuestro está perdido Solamente estoy pa' ti Me jodió el corazón, no hay cabrón roto en dos Ay, zumbi Mami, no me digas que no Si sos la lluvia del trueno Mami, chula Si te vas, voy a morir más famoso que Lennon Dime tú, dime tú, yo le llego Ay, cómo me niego Dime, dime ¿Qué yo tengo que hacer pa' vernos de tu lado? Quiel a sus principios, cargado de valores Atrevido desde el barrio hasta que le mande el flore Por todos esos rumores, me enojado el fire Jugó por la preventa, pero no dio tu modale Vamos a mantenerlo callado Nosotros seguimos enganchado Avísale a Cupido que mande a la mierda el ego Y hace tiempo cambié la regla de tu cuerpo Porque yo soy así Me quiere a mi hija Dejó a su novio porque era un wanna be Si no te contestaba, es que estaba por matriz Yo soy así, llegué, me fui Porque yo soy así Me quiere a mi hija Dejó a su novio porque era un wanna be Si no te contestaba, es que estaba por matriz Yo soy así, llegué, me fui Me fui Mami, no me digas que no Cuando alguien te lleno de tus ojos y yo se ponen en el trueno Mami, me volvió el corazón Y me volvió el corazón Mami, no me digas que no Cuando alguien te lleno de tus ojos y yo se ponen en el trueno No, no, no me digas que no No me digas que no Cuando alguien te lleno de tus ojos y yo se ponen en el trueno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!